El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, anunció desde Santiago, en Chile, que Estados Unidos en algún momento reconsiderará su integración al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Tras la firma del CPTPP en la capital chilena, Guajardo dijo a Notimex que los 11 países que integran el mecanismo fueron capaces de dejar habilitada una plataforma que es diseñada básicamente por la estrategia del hemisferio occidental. Es muy probable que hoy, a mediano plazo o a más largo plazo, los Estados Unidos la va a retomar. Eso casi estoy señalando. Será bajo el gobierno del presidente Trump, probable, quien sabe, pero sin duda en algún momento los Estados Unidos van a reconsiderar su integración en este tratado. Recordó que el secretario estadounidense del Tesoro puntualizó hace unos días en la Cámara de Comercio que Estados Unidos no descarta el TPP. Que el presidente Trump coqueteó con el tema en Davos. ¿Qué quiere decir esto? Que eventualmente los Estados Unidos no lo pueden descartar porque es un tratado hecho bajo la arquitectura del hemisferio occidental y que de alguna manera es un reposicionamiento versus China. El secretario de Economía añadió que en el CPTPP hay seis nuevos países con los cuales no se tenía tratados comerciales, lo que incorpora a México a un mercado de 160 millones de consumidores. Además, hay elementos muy fuertes para que el tratado sea benéfico para los trabajadores a través de hacer más fuerte el compromiso en la legislación laboral al incluir el capítulo laboral dentro del acuerdo. Subrayó que México no podía quedar fuera del CPTPP y reconoció que existen algunos sectores de alta sensibilidad, sobre todo por la participación de Vietnam, pero se logró un desplazamiento de hasta 16 años en la incorporación en los mercados de vestidos, textiles y calzado. Y independientemente de eso, estamos trabajando con los grupos que más sensibilidad puedan tener para hacer agendas internas para fortalecerlos. Entonces, en ese sentido, creo que, como siempre, nos ha tomado esfuerzo poder responder al reto de la apertura. Los ministros de Comercio de 10 países y el canciller chileno, Heraldo Muñoz, suscribieron el CPTPP, mecanismo que reemplazó el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, TPP, tras la salida de Estados Unidos. El tratado, firmado por Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, tiene como objetivo contribuir al crecimiento económico y crear nuevas oportunidades para empresas, trabajadores, agricultores y consumidores. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.